Hola a todos, ¿cómo están? Pues espero que se encuentren muy bien y teniendo un excelente día. ¿No les pasa que a veces las bases les cambian de color, que sienten que sus cremas o serums tardan mucho en absorberse? Eso se debe a que no estás exfoliando tu piel. Así que, si quieres conocer un gran exfoliante, te invito a que sigas viendo este video. Y bueno, pues antes de comenzar, quisiera invitarte a que te suscribas aquí al canal, donde recuerda que encontrarás información todos los lunes y los viernes en punto de las 9 am, horario México. Y pues encontrarás muchísimos temas relacionados con la belleza y el cuidado de la piel. Y bueno, habiendo dicho esto, vamos a comenzar. El exfoliante del que quiero platicarte en este video es el de la línea de Oriflame. Y este tiene sobre todo tres ingredientes principales. El primero viene siendo la almendra, el segundo viene siendo la manzana y el tercero es el ácido láctico. Promete dejar la piel radiante, luminosa. Además que recuerda que al eliminar esta capa de células muertas de nuestra piel, pues nuestro maquillaje se va a ver muchísimo mejor. Entre las cosas que promete este exfoliante está suavizar la textura de la piel, dejarle un aspecto radiante y luminoso y reduce la apariencia de los poros. Y obviamente, pues nos va a dejar esta piel muchísimo más lisa, más tersa. Sé que este no es un producto relativamente nuevo porque salió en la campaña pasada, pero por diferentes situaciones acabo de adquirirlo. Entonces yo soy fanática del cuidado de la piel. Obviamente amo el maquillaje, pero quiero que veas que ahorita tengo un maquillaje súper sencillo, súper básico, pero mi piel está muy lisa, muy cuidada y obviamente eso lo logro, no solo utilizando productos de la marca Oriflame, pero la gran mayoría sí. Entonces para mí el cuidado de la piel viene por encima del maquillaje. Si tienes una buena rutina de skincare, créeme que lo que te pongas, así sea muy poquito maquillaje, siempre se va a ver bien. Y bueno, si por alguna razón te apareció este video y tú no tienes tu membresía Oriflame y quieres comprar los productos con el 30 o incluso el 40% de descuento, pues te invito a que me contactes aquí abajo en mis redes sociales. Y bueno, ¿quieres saber cómo fue utilizando este exfoliante? Vamos a la siguiente toma. Bueno, pues vamos a comenzar. Espero no te asustes de verme así con la cara súper lavada. Pero bueno, esta es mi piel, como puedes ver. Tengo pues algunos lunares y pues acá se pueden ver mis poros un poquito abiertos. Vamos a probar este exfoliante que contiene ácido láctico y cáscara de almendra. Estoy muy, muy emocionada, la verdad, si les soy sincera, porque ya lo había pedido y se había agotado, entonces me llegó en el siguiente catálogo. Y bueno, este producto, aunque no es nuevo, es del catálogo anterior, pues quería hacerles este video porque saben que yo soy fan de los productos de la piel, entonces dije, no, tengo que hacerles el video. Y bueno, viene así, en este empaque como de plástico. Y vamos a ver el producto. Es bastante líquido, bastante cremoso. Bueno, no sé si se alcanza a distinguir acá en la cámara que tiene estos puntitos que viene siendo la cáscara de nuez. Estuve leyendo en el instructivo que se aplica, se dan movimientos circulares. El aroma es muy rico, te lo puedo decir desde ahora, que es como muy fresco. Y al mismo tiempo, yo siento que me está exfoliando. Siento como que me está hidratando la piel. Es una textura muy parecida a... No sé si has probado este de la línea Milk & Honey de leche y miel. Me recuerda mucho a la textura, el aroma no, pero la textura sí porque es un exfoliante, es el leche y miel que hidrata y exfolia al mismo tiempo. Y este que contiene el ácido láctico con las cáscaras de almendra, pues siento que la verdad no es nada abrasivo. Sin embargo, ahorita que estoy haciendo estos movimientos circulares, sí te puedo decir que se sienten las partículas, se sienten los granulitos, pero están súper chiquititos, son muy suaves. Aquí puedes ver un poquito que sí tiene como las partículas. Y bueno, me voy a enjuagar ahora mismo el rostro porque en ninguna parte de la etiqueta dice que hay que dejarlo algunos minutos. Normalmente hay exfoliantes que sí dice que lo dejes de 5 a 7 minutos, pero en este caso no, así que vamos a enjuagar. Bueno, aquí ya tengo mi piel totalmente exfoliada. No sé si alcanzas a ver la diferencia, yo la verdad la siento súper diferente. Hay algunas zonas que están ligeramente pues como enrojecidas, obviamente por la fricción que estábamos haciendo, que la hice de una manera muy suave, pero te puedo decir que siento mi piel como pompa de B. O sea, me encantó, me encantó esta mascarilla exfoliante. Recuerda que muchas veces igual nuestro maquillaje, las cremas que nos aplicamos no funcionan igual porque el exfoliante elimina esta capa de células muertas que muchas veces tenemos, que es prácticamente imperceptible a nuestra vista, pero que sí va a ayudar a que tus poros se vean más reducidos, a que tu piel se vea más luminosa, a que tu maquillaje te dure muchísimo más tiempo y tus cremas penetren mejor y actúan mejor en tu rostro, que es al final lo que nosotros queremos. De nada sirve que compremos esos productos carísimos, a veces de otras marcas, si al final nuestra piel no la exfoliamos constantemente. Amblemente recomendado, súper pasó la prueba, yo tengo piel mixta grasa, te recomiendo utilizarlo una vez por semana, si tuvieras piel seca, tal vez una vez cada 10 días o una vez cada 2 semanas, pero de verdad, una belleza, vean que bonita me quedó la piel. Y bueno, ahorita voy a proceder a aplicarme todo mi tratamiento facial y a maquillarme para estar lista para mi día a día. Si te gustó este video, por favor no olvides darle like y suscribirte. Nos estamos viendo muy pronto en un siguiente video. Les mando un beso y un abrazo. Bye!